Pero con los enemigos que no, los van a para enamorar Un besito yo quiero, pero siempre con cariño Un besito yo quiero, pero siempre con cariño Porque siempre con dinero, man, así no lo recibo Porque siempre con dinero, man, así no lo recibo La mujer que quiere por interés, analiza al hombre cuando lo ve La mujer que quiere por interés, analiza al hombre cuando lo ve Y si tienes dinero para responder, nunca lo pueden aborrecer Y si tienes dinero para responder, nunca lo pueden aborrecer Un besito yo quiero, pero siempre con cariño Un besito yo quiero, pero siempre con cariño Porque siempre con dinero, man, así no lo recibo Porque siempre con dinero, man, así no lo recibo ¡Tampadén, tampadén, 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 tampadén Yo quiero la costa, la costa, la costa, la costa Y ahora quiero a las mujeres, mujeres, pura cadera Las mujeres caderas una vez ¡Las caderas! ¡Las caderas! ¡Las caderas! ¡Las caderas! y abajito a la policía y arriba la mujer se tiene bonita es acariciar a la hombre cuando lo ve la mujer se tiene bonita es acariciar a la mujer cuando lo ve Y si tienes dinero pa' refoder, menos lo pueden aborcer Y si tienes dinero pa' refoder, menos lo pueden aborcer Un besito yo quiero, pero siempre un cariño Un besito yo quiero, pero siempre un cariño Porque siempre dinero, Mike, así no lo recibo Porque siempre dinero, Mike, así no lo recibo Y si tienes dinero, Mike, así no lo recibo La mujer que a mí me quiera, tengo casa de beber Un besito yo voy a caballo, una pierna pa' correr Y el besito de pavido navio, me da tu esposa la vida Como mi llor de vestibio, me da los espinavios Y la chica de pavido navio, yo quiero, pero siempre un besito La gente de San Juan, chicos Si nunca lo vi El besito palma y adiós Para mujeres Ay, yo no lo digo, pero siempre un besito Ay, yo no lo digo, pero siempre un besito La gente de San Juan, chicos Ay, yo no lo digo, pero siempre un besito Segunda, la gente de San Juan, chicos Y la gente de San Juan, chicos ¡Una vuelta, una vuelta, una vuelta! ¡A la gente de San Marcos, la familia Sánchez, señor! ¡Bócalo, bócalo! ¡Bócalo, bócalo! ¡Bócalo, bócalo, bócalo! ¡Bócalo, bócalo, bócalo! ¡Bócalo, bócalo, bócalo, bócalo! ¡Bócalo, bócalo, bócalo, bócalo! ¡Bócalo, bócalo, 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 bócalo! ¡Bócalo, bócalo, 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 bócalo! ¡Gracias! 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 Y si es que venga todo el mundo bailando, es que yo sé lo que le gusta a mi gente. Y arriba las coseras. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Un ataque musical que yo traigo, en mi tierra huapachosa, yo soy feliz, mirando al sol, bailando. Y si es que venga todo el mundo bailando, es que yo sé lo que le gusta a mi gente. Suavecito, suavecito. El mensajero del sabor, el mensajero del sabor, el mensajero del sabor, el mensajero. Y si es que venga todo el mundo bailando, es que venga todo el mundo bailando. ¡Aquí nos traigo la cumbre esta gente para que toda la voz esté bailando! ¡Aquí nos traigo la cumbre esta gente para que toda la voz esté bailando! ¡Como la quiera bailar, pero baila la voz! 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 Un bien aliente para amanecer Para amanecer, rebailando amanechado Un bien aliente para amanecer Para amanecer, rebailando amanechado No, 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 no. 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 No, 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 no.